Vamos a hacer como un mini baguette. Es como hacer, no sé, un churrito, algo así. ¿Listo? ¿Listo? Yo soy Jesus, cofundador de Los Losers. Cocinamos, horneamos y repartimos en bicicleta comida vegana a toda la Ciudad de México. Vamos a mostrarles nuestra receta del pan de muerto. Se hace una vez al año solamente para el Día de Muertos. Ponen las ofrendas y altares. Necesitamos harina. Es harina pura, es solamente trigo, azúcar, agua, aceite de coco. Y ese que es un fermento que nosotros hacemos, esto que es lo que ayuda a que la masa leve, que crea volumen y esté esponjocita. Me voy a hacer un pequeño cuenco alrededor de la harina, en el cual voy a poner el agua y el prefermento. Si no tuviera el prefermento, la masa tomaría un poco más de tiempo levar, pero sería cuestión de horas solamente. Cuatro cucharadas de aceite de coco alrededor. Unas cuatro cucharadas de azúcar. Una vez que está todo acá, comenzamos a mezclarlo poco a poco. Se puede hacer en máquina, pero en mano es mucho mejor. Se va sintiendo la textura. Uno le va imprimiendo la temperatura corporal. Esto ayuda a la fermentación. En este punto está pegajosita. Tiene que amasar por aproximadamente 15, 20 minutos. Va a quedar una masa suave, elástica, más o menos como esta. Vamos a crear una pequeña bolita. La vamos a poner en el mismo cuenco que estuvimos trabajando. Y la vamos a cubrir con un paño para dejarla reposar por una hora, una hora y media aproximadamente. Hay muchas culturas en las que se le teme a la muerte. Sin embargo, en México es algo que se celebra. Pues listo. La masa ya elevó lo suficiente. Ya está lista para trabajarse. Pueden ver cómo duplicó su tamaño. Es mucho más suave. Ya se puede trabajar con ella. Necesitamos un poco de harina para cernir sobre la superficie que vamos a trabajar. Vamos a dejar una pequeña parte a un lado para hacer las lágrimas, que es lo representativo del pan de muerte. Juntar todos sus extremos hacia el centro para crear una pequeña esfera. Vamos a hacer un mini baguette delgadito. Estira. Se comienza a marcar las piezas. Y aquí necesitamos solamente una bolita, que es la que va a ir hasta arriba de todo. Tenemos estas cabecitas, que es una tradición de un pueblito de Oaxaca que se llama Tlacolula. Cuando se inserta, el cuerpo es el pan y la persona está acá. No son comestibles, solamente son de adorno. Están hechas a mano. Vamos nosotros por ellas, directamente a Tlacolula. Entonces, ahora sí, lo vamos a poner a hornear. Todos esperamos el pan de muerte desesperadamente. Hay muchas personas que lo hacen como con dos meses de anticipación. Y eso porque a la gente le fácil. Puedo hornear a 150 grados por 15 minutos. Vamos a adornarlo. Vamos a utilizar la miel de agave. Poco. El mismo aceite de coco. Para rociarlo por todos lados. Y que sobre esta vamos a pegar el azúcar. Y un ingrediente que me faltaba. Para adornar, vamos a poner un poco de nuestras flores de zempasuchi que tenemos aquí. Y ahora lo podemos partir. Y degustar. Se puede acompañar muy bien con un chocolate de agua o con un atole de masa. Quedaría perfecto. Aún no está caliente. Sabe a día de muertos. Está riquísimo. Está riquísimo. Es decir. ¡Gracias!